¿Cuándo se acabará Free Fire? Así de gente, hoy vamos a hablar de cuándo va a ser el final de Free Fire Que es algo que todos queremos saber La cuenta regresiva del final de este juego Y la pregunta que nos hemos hecho todos es ¿Cuándo terminará? Así que gente, hoy vamos a hablar de este tema Pero primero vamos a hablar de los motivos de la caída de este juego ¿Por qué ha ido disminuyendo el público? Y no vamos a decir lo mismo que en otros videos Que Garena está haciendo las cosas mal, que Garena ha cambiado Que todos sabemos que esto es pura mierda Pero bueno, empecemos Como todos sabemos, Garena es una empresa La cual ha tenido mucho público Y ha ido creciendo desde el 2017 Siendo el Battle Royale más grande del mundo Para móvil, ojo que estoy hablando de móvil ¿Por qué ha ido cayendo tanto este juego? Ya no son las mismas personas A ver, hablemos Creo que Free Fire nos cogió en la época de la pandemia Donde en nuestro único pasatiempo La mayoría de personas era quedarnos jugando con el teléfono Y por esa razón el juego creció tanto Hasta que llegó un punto donde hizo un boom Que llegó a 100 millones de descargas Que fue en eso del 2020 Y pues que tenía fama este juego Que tuvo demasiado ¿Pero por qué fue disminuyendo? A ver, vamos a hablar de por qué El juego ya no es lo mismo Entre comillas A ver, los Battle Royale Después de que Free Fire creciera No solo este juego Sino que muchos otros Battle Royale Se pusieron de moda Y le hicieron competencia Que el público De que la gente que jugaba antes Free Fire Se fuera esparciendo en otros Battle Royale Otra de las razones fue Que Free Fire fue como especie de tendencia Que por ejemplo Llegábamos a los colegios Y todo el tiempo hablábamos de este juego Y era como algo más competitivo Fue como una moda En la cual había mucho contenido también de este juego Y fue como una moda Algo que si ahora llegas a un colegio Hablando en pleno 2023 De este juego te van a ver como un raro Pero bueno Otra de las razones fue Que Free Fire nos cogía hace mucho tiempo Me refiero a que Cuando nosotros jugábamos Free Fire Éramos unos niños Personas que teníamos 13, 14 años No pasábamos de ahí Algo que ahora Las personas de ese tiempo Tienen más de 19, 20 años Ya tienen ocupaciones Ya tienen responsabilidades Y cosas que hacer Porque ya no son los niños Que tenían tiempo para jugar Como lo era antes Pero bueno También llega público a Free Fire Que son nuevos jugadores Aunque ya no va a ser Lo mismo No va a ser el mismo público Que antes Porque ellos prefieren Pasarse a otro Battle Royale Que tienen más gráficos O que le llaman más la atención Ahora si vamos a hablar De la pregunta Que ustedes quieren saber ¿Cuándo será el final de Free Fire? Y eso es lo que ustedes quieren saber Y sé que muchos han visto Digamos videos De youtubers O tiktokers Que dicen Tal fecha es el final de Free Más de un año No va a durar Free Y quiero corregirlos Quiero decirles la verdad Creo que todos conocen a juegos Como Survive Surf Candy Crush Incluso Minecraft Estos son los juegos Que fueron más descargados En el mundo Que tuvieron una tendencia Que fueron más descargados Hace aproximadamente 4 o 5 años Y quiero que vayan A la Play Store Y los busquen Creo que estos juegos Siguen estando ahí Aunque Minecraft Ya está costando dinero Pero esos juegos Siguen estando ahí ¿Será que con Free Fire Será lo mismo? Karena no va a recibir Los mismos ingresos Pero eso no va a hacer Que ella elimine el juego Simplemente No va a tener el mismo apoyo No van a tener Las mismas personas Los servidores Van a estar más desocupados Se va a demorar más En reconectar Incluso no va a ser La misma tendencia Creo que van a tener Unos pocos jugadores De aquí a unos años Pero te aseguro Que el juego No lo van a quitar Va a pasar 5 años Y el juego No lo van a quitar No va a tener El mismo apoyo Quizás te aburra Porque eres uno De los pocos Que juega Pero el juego Va a estar ahí Al igual que Sur by Sur Candy Crush Minecraft Que siguen recibiendo Constantes actualizaciones Bueno No son tan constantes Pero si Siguen teniendo Actualizaciones Tardan más Pero siguen Actualizando los juegos Así que si eres De los que piensan Que el juego Se va a acabar en uno O quizás en 6 meses O un año Tranquilo Si tienes amigos Para jugar Si a ti te sigue Gustando el juego No tienes nada Que temer Porque el juego Va a seguir estando ahí Pero eso si te digo De aquí a unos años Vas a ser uno De los pocos Que juegan este juego Quizás tus amigos Ya no jueguen este juego Y esa va a ser Una de las razones Por las cuales También te puedes retirar Así que si eres De los que creen Que de aquí a unos 6 meses O un año Va a eliminar el juego No estés prestando atención A esos videos Que te mienten Que es como para Generar vistas Que a Free Fire le queda mucho tiempo Y el tiempo que quieras jugar Eso depende de ti Así que gente Eso ha sido todo Espero que me hayan podido entender Que dejen ese grande like Que se suscriban al canal Espero que les vaya muy bien Y nos vemos En otro video ¡Suscríbete al canal!